1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Todo este sábado me lo voy a pasar Tomando en mi casa hasta reventar Ya estoy harto, no quiero salir más Siempre lo mismo, tierra de ciudad Todo este sábado me lo voy a pasar Tomando en mi casa hasta reventar No cambiarán nunca esta situación Siempre lo mismo Tierra de canción Eh, oh, let's go Eh, oh Que no resta No Holy mother No, 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 no John Ross ¡Gracias!